Música Cambiamos de asunto enseguida, pero miren ustedes, que calaña no puedo evitar compartir con ustedes. Esta noticia es que la trama del PSOE usaba el lenguaje de Dolores Delgado, que bueno, tampoco les voy yo a recordar, recuerdan, con el comisario, con quien se va a casar ahora o se ha casado, el juez Garzón, la que bebía de su copa y bueno, los que llamaron maricona marlasca, que no lo decimos nosotros, que somos gente bastante más educada. Pues miren, utilizan la misma jerga. La UCO ha detectado conversaciones de la trama del PSOE, reveladoras del amasado de dinero que lograban y del tono de sus actividades y miembros. El día 26 del 10 de 2020, mire qué vergüenza, uno de los contactos de Coldo y miembro de la trama envía un audio a César en el que le dice que hoy van a tener un total de 31.000 de beneficio. El audio de las conversaciones complementan la descripción de la lluvia de dinero fácil. Te van a entrar 25.000 euros de beneficio de las mascarillas hoy. Hoy van a hacer el pago y mañana tendremos otros 25.000 euros de beneficio más otros 6.000. Y parece ser que la trama hablaba de Gordo, de un subnormal gay y del jefe del gabinete. Qué calaña. No se sabe a quién corresponde cada uno de esos epítetos, ¿no? No, Nacho escribe un mensaje a César diciéndole, dice, los contactos los mantienen con jefes de gabinete de los ministerios. Y en una de esas conversaciones resume otro de los integrantes de la trama, la reunión y el contacto, todo bien. Era un gordo y un subnormal gay el jefe de gabinete. Un tipo de lenguaje similar al empleado por Dolores Delgado en su famosa grabación con el comisario Villarejo hablando de Marlaska, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Y Nacho, que tampoco sabemos quién es, escribió un mensaje a César diciéndole que mañana tiene que ir a las 8 y media a la cafetería Soto Verde, que está detrás del ministerio, y llamar acá, decirle que le lleva una cosa de su parte, de parte de Ignacio Díaz Tapia. Y le tiene que llevar dos archivos impresos que él le ha mandado. La cafetería está detrás del ministerio de transportes. ¡Oh, qué casualidad! Esto lo digo yo. El informe de la UCO narra que, a continuación, Nacho le envía el contacto de una persona registrada como coldo asesor ministro. Coldo García Izalirre. ¡Qué calaña! Este tipo de detallitos nos puede parecer una tontería. A mí me parece muy importante. Pero contribuye mucho porque a la gente le encanta el cotilleo. Y todas estas cositas hacen que la gente, el run run, los bares, sigan interesando por la trama. Yo estaba comentando antes de entrar que estoy convencido, y gracias a Fragua que me ha dicho que me he equivocado antes, quería decir las vacunas en lugar de las mascarillas. Yo creo que de aquí hasta las elecciones europeas, que quedan 12 semanas, cada semana va a haber un asunto. Y va a haber más cositas de estas, digamos, para lo que ahora se llama el salseo, para que la gente pueda cotillear. Y eso va a hacer que la atención pública, es decir, que hasta los del PSOE, los seguidores del PSOE van a tener que seguir hablando de esto. Y yo creo que como esto sigue así, los votantes o los seguidores del PSOE van a tener que acudir a los mítines de las elecciones europeas con pasamontañas. Porque es que va a ser una vergüenza para la familia, las típicas imágenes que aparecen los simpatizantes detrás. El que aparezca ahora, con la que está cayendo con el PSOE, animando a esta gentuza, yo creo que va a dejar de tener amigos, familia, o sea, no va a poder jugar al pádel, no va a tener con quién salir de copas. Quedará algo del PSOE. ¿Hay PSOE después de Sánchez? Menuda pregunta. Bueno, estamos en otro asunto, hoy es el 8 de marzo, que verdaderamente creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La posición, día de Crespón Negro, en señal de todas las víctimas engañadas por su gobierno, un 20, perdón, un 8 de marzo de 2020. Terrible. Las infecciones que se contagiaron, que se transmitieron de unas personas a otras en esas concentraciones multitudinarias que el gobierno no quiso evitar, a pesar de que sabía perfectamente, porque se lo había dicho la agencia europea, no porque ellos sean listos, que son bastante cazurros. Todos listos son, lo que no son, son inteligentes y tampoco buenos, naturalmente, pero a pesar de ser avisados, permitieron que tal día como hoy, muchas mujeres y seguramente hay familiares que nos están viendo, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes está mirando hacia abajo y diciendo, es verdad, yo perdí a alguien, porque el gobierno les engañó y les echó a la calle, les echó a la calle. Bien, bueno, pues el gobierno rabia está que no entra en sí mismo contra un vídeo del PP sobre el 8M, que culpa a Sánchez de los 126 violadores escarcelados. Ojo, también con esa gran feminista que es Irene Montero, una mujer que se saca las castañas del fuego ella sola y que ha demostrado, naturalmente, que su ascenso profesional se debe a su valía propia y no al macho que tiene en el colchón o que tenía. La voluntad del Poder Ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Son una vergüenza intolerable y yo creo que nos avergüenzan como país y a las mujeres, desde luego, les insulta directamente. Es un insulto a las mujeres de este país. Yo lo digo alto y claro, ¡viva el 8 de marzo! Por eso es tan importante que haya celebraciones como el 8M y que las mujeres estemos en la calle, reivindicando que no vamos a consentir un paso atrás en nuestros derechos. La realidad es que todavía tengo capacidad de sorpresa, me gusta. Conservarla, ¿cómo se puede tener esa cara dura? ¿Cómo se puede ser tan indecente? ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¿Cómo se puede tener tan poca dignidad? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Pero es siempre lo que hacen. Dicen que van a hacer una cosa y hacen la contraria. Dicen que van a proteger a la mujer y lo que hacen es liberar violadores. Ahí estamos. César Blanco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, María José, encantado de estar contigo. Pues muy indignado. Estamos todos muy indignados porque hoy 8M, pues verdaderamente lo que estamos haciendo es recordar a la cantidad de mujeres y de hombres, por supuesto, de personas que fallecieron gracias a esta panda de golfos, de golfas y de golfes que les animaron a salir a la calle. Sin duda está a estar cabreado y preocupado. Fíjate, yo volví el 5 de marzo del 2020 a España después de más de un mes en Estados Unidos. Sabía más de la pandemia desde allí que al llegar y que se celebrara el 8 de marzo teniendo conocimiento desde diciembre del 19 el gobierno de que algo se estaba cuajando, sabiendo cómo estaba todo en Lombardía, en Italia. De verdad, no tiene perdón de Dios. Pero te hago un análisis más. Siempre me ha parecido curioso, a cuatro años vista de lo que pasó, que no murió ningún político. Es decir, murió gente normal, gente inocente que fue allí con la mejor intención, que se creyó la historia, pero cero políticos muertos. Ya, sí, sí. Yo también he constatado ese hecho. También he constatado ese hecho. En fin, bueno, ¿qué te parece? Estamos en ese 8M. Hemos elegido algunas noticias vinculadas. Nada festiva porque, insisto, esto es para ponerse el crespo negro en solidaridad, tiene homenaje con tantas mujeres fallecidas y tantos hombres infectados gracias a estos canallas, pero parece ser que tienen un enfado soberano en relación con este vídeo que, bueno, en fin, estamos hablando de la ley de una individua, en fin, que no ha hecho más que poner a delincuentes en la calle, si ya no nos llegan suficientes delincuentes a España de manera ilegal que delinquen en nuestro país y, además, bajo el paraguas del gobierno, porque son reincidentes 27.435 veces, pues la que nos faltaba era una ley como la de, en fin, esta incauta que se llama Irene Montero y que, lamentablemente, pues bueno, tira hacia adelante esta ley. Es que el nivel de filismo de este gobierno es infinito, lo estáis comentando ahora. Yo creo que ahora en un idioma paralelo y de lo que digan van a hacer siempre lo contrario, lo que hemos visto con todas las leyes que se han sacado. Esta ley es esperpéntica, ridícula y en cuanto a hechos, como bien refleja el vídeo del Partido Popular, si es que han soltado a violadores o han reducido sus penas, ¿en qué va a ayudar eso a las mujeres a estar más defendidas o más cómodas? Vinculándolo con el 2020, acordaros que el eslogan en enero de ese año era «Quiero llegar a casa sola y borracha», cuando en vez de proteger de verdad a las personas era ese eslogan que ha ridículo Irene Montero. Irene Montero es verdad que su vida ha cambiado 180 grados, ¿no?, de la perroflauta que era originalmente a la burguesada que es ahora mismo, a costa de las tripas. Yo, para mí, lo que más me cabrea de todo esto, porque desde el 20, 21, estamos en el 24, ya no es Sánchez, Montero, estas mamarrachadas que tienen estas pastas políticas, que puede existir gente de la sociedad civil, que se traga estas mamelucas, enoja, o sea, esa ideología, esa lobotomización de un cerebro que tienen algunos ciudadanos, esto es indefendible, o sea, sueltas violadores o reduces penas y es por las mujeres, manda cojones, ¿qué sociedad queremos crear? No, pero lo peor de todo esto, además, César, no sé qué análisis harás tú, errar es humano, que duda cabe, perseverar es diabólico, evidentemente, en fin, la metedura de pata de Irene Montero, pero bueno, claro que se puede esperar, quiero decir, una chica de un supermercado que tenía cuatro conocimientos de psicología y que el macho Iglesias, pues la hace ministra, pues pobre santa, oye, pues qué podría saber ella, pero lo peor es que luego llegan a Redondo y la sustituye y en lugar de tener más de una neurona, pues no, de pronto vuelve a repetir que gracias a esta ley, que qué orgullosos están y que cómo prospera España y que qué protegidas estamos las mujeres, pero oiga, usted es tonta o es mala, pero tonta de baba. Fíjate María José, es que no creo que se hayan equivocado, es que creo que originalmente lo han hecho a propósito, tienen más asesores que, yo qué sé, que futbolistas de Real Madrid, no creo que se hayan equivocado, no se puede ser tan inútil, porque es que es imposible, porque con alguien lo comentarás, pero si eres tan inútil y luego rectificas, no reincides, lo que dices tú, o tonta o mala, pero las dos cosas no, o tonta o sopa, no sé cuál es lo que es la verdad, pues yo pienso, no tengo pruebas, solo el sentido común, que lo han hecho a propósito, que quieren descontrolar la sociedad, que hacen cosas mal a propósito, que no son tan inútiles como pensamos, que son, con cualquier ejemplo nos vale lo que estoy yo diciendo, con el tema de la mala gestión del COVID, ahora mismo la amnistía, no se equivocan, lo tienen pensado, siguen un manual, siguen un guión bolivariano, para descontrolar la sociedad, para que nos enfrentemos entre hombres y mujeres, hay debates estériles, entre derechas e izquierdas, hombres y mujeres, negros y blancos, gays y heterosexuales, nos quieren enfrentar, si yo pienso, ojalá me equivoque, sean más tontos que malos, creo que lo hacen a propósito. Pues la verdad es que no me dejas nada tranquila, César, ¿para qué te voy a negar? Pienso en mi trabajo, en mi trabajo mando a mis trabajadores a hacer un trabajo, lo hacen mal, me echan la bronca del cliente y lo vuelven a hacer mal, o les pongo en la calle, o es que quiero que el techo se caiga, no tienen típio en mi cabeza. No, no, está más claro, está más claro que el agua es la otra versión de errar es humano, perseverar es diabólico, y es que esta gente es verdaderamente diabólica. Sí. César, querido, te mando un abrazo enorme y te deseo un extraordinario fin de semana. Un fin de semana, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, muy buenas noches. Bueno, este último bloque que dedicamos al 8M de manera singular, que duda cabe, no como lo tratan otros medios, pues yo les quiero traer una noticia vinculada. Bromeaba al principio del programa con nuestros tertulios y les decía, bueno, yo tengo una noticia que apunta al final del PSOE. Verán, el 8M más difícil para el PSOE. ¿Por qué? Porque en pleno caso Coldo proponen abolir la prostitución y expulsar a cargos que la usen. Esta es la noticia que estabais esperando, ¿no? Es el fin del PSOE. Eso es una bomba en la línea de flotación, sería, ¿no? Pero sobre lo que se decía antes. Estoy ironizando, naturalmente. Sí, no son tontos, no son tontos, son malos, ¿no? Es decir, esto es lo que se llama, esto es el neocomunismo, ya se ha dicho otras veces. El neocomunismo, claro, ya la lucha entre trabajador, explotador y explotado, ya no es propio del principio de la revolución industrial, ¿no? Pero ahora no, ahora lo que están es fragmentando la sociedad, la quieren fragmentar enfrentando por sectores. Y efectivamente, como decía el interviniente anterior, pues claro que lo que buscan es el enfrentamiento entre sexos. Evidentemente, el hombre es el enemigo de una mujer y van a eso. Este feminismo es un feminismo radical que va en este sentido. Y por tanto, es una forma de destruir la sociedad, como la entendíamos. En su horizonte está eso también. Como en los nacionalistas está la separación, en el neocomunismo el horizonte está en romper, en fracturar la sociedad. No quieren que haya armonía social y por tanto buscan el conflicto. Eso lo tienen claro. La lucha de clases está expresada ahora en estos movimientos que son así y por eso se apoyan cualquier cosa que destruya y que desintegre en la sociedad. Estamos ante una guerra cultural. Si me permitís, voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy mismo. He ido por la mañana a entrar un chino a hacer una comprita y mientras esperaba la cola estaban poniendo una canción. Una radiofórmula. Yo creo que sé la cadena que lo hizo, pero no lo voy a decir el nombre por si acaso me equivoco. Y bueno, pues estaban poniendo la canción que representa a España en Eurovisión que se llama, como todos sabréis, Zorra. Y bueno, ponen un poquito la sintonía y la locutora empieza a hacer un alegato feminista. Hoy, precisamente, lo han puesto muy a posta, diciendo la canción que empodera a las mujeres y para todas las mujeres. Y bueno, entonces en ese momento... A mí que no me incluyan, por favor. En ese momento entra el locutor, el presentador, que claro, se viene arriba porque digo, bueno, claro, para que yo parezca más feminista que ninguno, empieza a decir, sí, sí, porque me encanta la letra de esta canción y entonces vamos a dedicar a esta canción a todas las zorras de España. Pon todos vosotros, Zorra. Esto es lo que han conseguido. Esto ha sido Radio Televisión Española y este es el mensaje. O sea, hoy día el resumen es que en este día del feminismo, porque no sé si hablar de la mujer trabajadora, pero el día del feminismo han colocado a... bueno, pues hacen pasar a las mujeres como unas zorras. Este es el mensaje. Pero esas personas se han equivocado. Es que eres un mal pensado. Es el día de la mujer, no el día de la madre. De sus madres, quieres decir. De sus madres, sí, lo digo perfectamente. Al final esto es socialdemocracia y la socialdemocracia lo que hace es inventar política falsa, generar problemas, transmitirlos a la sociedad para que los políticos justifiquen su trabajo en intentar solucionar los problemas que ellos han creado. Llevamos así décadas y seguirá siendo así hasta que despertemos. Pues se lo decía a todos ustedes, el 8M más difícil para el PSOE en pleno caso Coldo, bueno, pues parece ser que con esta efemérides quieren proponer abolir la prostitución y además, pues bueno, pues penalizar a las personas, bueno, expulsar del partido a quienes utilizan estos servicios. Que en fin, aprovechando la efeméride y cuando el partido se ha visto salpicado. Por un caso que recuerda en algunos aspectos al del Tito Berni, el PSOE ha promovido dos propuestas para intentar salir al paso de la polémica. Una ley para abolir la prostitución y el endurecimiento de su código ético, el código ético del PSOE, sigo leyendo, perdón, perdón. El código ético continuó para expulsar a los cargos socialistas que recurran a ella. La primera iniciativa fue repescada el pasado mes de enero, después de intentar sacarla adelante en la anterior legislatura. Sin embargo, las diferencias existentes con su socio de Sumar hicieron que la propuesta quedara aparcada del acuerdo de gobierno suscrito entre ambos. De ahí que sea difícil que pueda salir adelante en el Congreso, a pesar de lo cual los socialistas quieren marcar posición política. Esto, naturalmente, esto es un tiro al aire. Lo que intentan, creo que lo que están diciendo anteriormente, es lanzar unos mensajes que para su electorado, sus parroquianos, les genera, como decir, hoy efectivamente están luchando a favor de la dignidad de la mujer. Pero realmente hacen lo contrario. La historia del PSOE, la historia real, los hechos, es que están completamente implicados siempre en casos de corrupción. Desde Felipe González hasta hoy. Pero es que en todos ellos hay dos cosas también que es constante. Que es cocaína y prostitutas. Es constante. O sea, el caso Roldán, el caso de Tito Berni... Y mariscadas. Y mariscadas. Bueno, eso, en un momento determinado que hacen el parro y tienen que comer, pues comen marisco. Quizás se hayan dado cuenta que lo están haciendo mal y van a empezar desde el principio y han dicho, ¿cuál es el primer problema del mundo? La prostitución. Vamos a quitarla. En fin. Pues nada, esto es el PSOE. Yo creo que a mí lo que me gustaría sería conocer a la persona que dirige esa comisión de ética del PSOE. No sé si tendrá presencia o será un ente, un fantasma, pero desde luego sería para entrevistarlo porque en estos momentos me encantaría que diera unas cuantas lecciones de ética a sus compañeros. Y en este Día de la Mujer, porque no hay mujeres de mayor o de menor categoría, elegido esta noticia, 500 mujeres judías escriben a la ministra de Igualdad, sí, a Ana Redondo, la misma que ha tenido la cara dura de seguir defendiendo la ley del sí es sí de su anterior Irene Montero, sí, la que... Continúa en la perversión de las cosas en lugar, naturalmente, de disculparse. ¿Acaso las israelíes no cuentan como mujeres? Es buena, ¿no? Es muy buena. Es una carta que han remitido y que le preguntan, bueno, ¿qué mujeres? Las contradicciones que son brutales. Bueno, es que ellos, la mentira, incluso el asesinato, y esto lo digo también por ETA, EH, cuando ellos lo practican, es legítimo. Es decir, si ellos tienen que asesinar a alguien, dicen, bueno, es que lo merecía. Si tengo que violar a alguien, lo merecía. Si utilizo la prostitución, es que le estoy dando un medio de vida a una pobre mujer. O sea, todo lo malo que hacen, lo intentan siempre justificar. Pero, bueno, porque son profundamente incoherentes la mentira, el delito, forma parte de su ADN. Incoherentes no, porque ellos tienen una finalidad en todo lo que hacen. Es decir, ellos tienen un proyecto político, que es cambiar esto y modificar el cambio social. No por la vía democrática, la vía del pacto y decir, bueno, a ver, esta sociedad. No, no, no. Ellos, y les legitima que como su finalidad se la creen, porque estos son religiones. Ellos tienen unos nuevos credos. Como lo creen en ellos, pues eso está justificado. Si yo mato es porque voy a traer un mundo mejor. Entonces, ese es el problema siempre del marxismo. Y en el marxismo, pues igual. Llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Esas proclamas del gobierno socialista por la igualdad, justamente después de esta chapuza de la amnistía, que lo único que hace es sembrar la desigualdad entre españoles. Es que es el colmo de la contradicción, oiga. Pero además, ahora que estamos en el 8 de marzo, que por cierto es San Juan de Dios también. Ah, pues, claro, que liquidades, Juan de Dios. Es algo para celebrar. Claro que sí. Pero digo, en este 8 de marzo que hablan de la dignidad de la mujer, y resulta que la canción que dicen que representa a España es Zorra. Es que claro. Oiga, pero, y que quieren quitar la prostitución, pero la canción que debe representar a España es Zorra. Oiga, es que esto no representa a nadie. Es más, es que esto es denigrante. Es que esto va en contra de la dignidad de la mujer. Pero ¿cómo puede decir que va a celebrar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora y, por otro lado, está promoviendo que lo que nos representa es Zorras? Es que eso no puede ser. Y sobre todo meternos a todos en el mismo cesto. A mí no me empodera ese término. ¿Cómo me va a empoderar? Me denigra, denigra. Claro, naturalmente. Pero eso demuestra el proyecto de ingeniería social que están llevando a cabo. O sea, no son contradicciones. Parece, lo parece. Pero es que ellos están en eso, en cambiar la sociedad. Nos la están transformando. Me quiero recordar que hace escasos años me parece que prohibieron o dijeron algo acerca de estas chicas despampanantes que salían en la Fórmula 1. Ya ves tú. Y se pusieron en contra. Estaban en contra de la hipersexualización, de la utilización de la mujer, que en ese caso son voluntarias y, bueno, ganan dinero. Y ahora lo que hacen es promover la hipersexualización con esta canción, que básicamente va dirigida a un público juvenil. Y, bueno, pues les están llevando con todo lo que estamos viendo de las violaciones por parte de determinados grupos que vienen de fuera. O sea, están apagando un fuego con gasolina, básicamente. Quieren decir que lo bueno, lo correcto, es ser una zorra. Exactamente. Y dices, no, 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 no. Ser una zorra es, pero es denigrante para la mujer. Es algo contra lo que hay que luchar. Porque lo que hay es que realmente darle la dignidad a la mujer que tiene, no usarla como... Pero el gobierno socialista, ETA y Achevildu, Esquerra Republicana, todos estos delincuentes, dicen, sois unas zorras. Y os defiendo. Oiga, si están llamando a las mujeres zorras, pues creo que difícilmente las están defendiendo y evidentemente las están denigrando. Pero fíjate, vamos a las palabras de Rafael Palacios, que ha compartido con nosotros esa anécdota en el chino, escuchando una emisora de radio, que naturalmente a ellos les decía lo del día de la madre, a la madre de esos dos individuos que tienen la cara dura de intentar decir que el resto de las mujeres nos empoderamos y que además somos todas unas zorras. Mire usted, esto no será su madre. Perdona, pero que son periodistas. A mí, como si son sexadores de pollos. No, me refiero, es que han entrado, han incorporado eso. O sea, están intentando ganarse la audiencia porque ellos piensan, que son rematadamente tontos, que eso es algo guay, básicamente, que ha ganado a mano de Eurovisión. Entonces, vamos a empatizar con nuestra supuesta audiencia diciendo, no, no, es que hay que ser súper zorra. Perdona, pero es que tú estás, me encantaría que ese audio alguien lo pudiera filtrar por la red para que se haría viral. Yo estábamos petrificado, digo, es que no puedo, no puedo, o sea, cuando ya el hombre ha dicho para todas las zorras de España, digo, pero esto me estoy volviendo loco, tío, esto debe ser, hay una cámara aquí o algo porque esto no es normal. Pero esa sexualización de la mujer, de los niños en carnavales, este tiempo atrás. Ah, bueno, el carnaval terrible aquel. Es perversión de menores, de las enseñanzas de sexo en los colegios y esto llega ya a... De la prostitución de menores tuteladas, ¿no? Exactamente. Por partes de personas del gobierno, ¿verdad? Bueno, pues por ahí a lo mejor empezamos a entenderlo todo. Esta semana... Si tenemos en cuenta que Armengol ha estado ocultando esos casos de prostitución de menores tuteladas por su gobierno, entonces en ese contexto, o sea, si a esa mujer le dan un cargo de tanta importancia como presidenta del Congreso... La tercera personalidad más importante de España. Que esos valores, el valor de la infancia no habita en ese partido político, entonces habrá que inferir eso. Evidentemente es una deducción a la luz de la canción que han elegido para Eurovisión que esos son sus valores. Y permítidme que lo diga, esto es la ideología freudiana 100%, eso es la locura de Sigmund Freud, que hay que decirlo por primera vez en una televisión, lo voy a decir alto y claro, Freud ha sido el que se inventó toda esta historia de la educación sexual y era un pervertidor de menores. Él fue el que inició a Kinsey en toda esta locura del sexo con niños. O sea, digamos, no el que le inició, sino el que intentó legitimarlo diciendo que los niños eran sexuales desde el nacimiento. Y todas estas, Montero y todas estas, que estaría bien algún día hacer un programa en concreto de esto. No han leído a Freud, ni sus estudios sobre el sueño. Montero te aseguro que sí, porque toda esta generación, este marxismo freudiano, beben de ahí de Freud y esta es la locura que toda esa gente que se cree más progre, en el sentido de más moderno, le han inoculado. Y de aquellos polvos, estos lodos. Pues nos vamos a despedir, si me lo permiten, cambiando totalmente de terción, nada de 8M. Sánchez ya comparte los aeropuertos del Sáhara con Marruecos y amenaza los tratados internacionales. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Hemos bromeado de dónde viene el hachís, por qué se desmantelan organizaciones de la Guardia Civil que estaban naturalmente haciendo una labor extraordinaria en el estrecho. Desde 2022, y han pasado dos años, las cesiones de Pedro Sánchez a Mohamed VI han ido encrechendo. Uno de los puntos críticos de estos acuerdos es la futura entrega del espacio aéreo saharaui a las autoridades marroquíes que históricamente controla España desde las Islas Canarias. No obstante, según ha podido saber Vox Popul y tanto Marruecos como España registran en su listado oficial los aeropuertos de la IUN y Villa Cisneros. Su denominación en español, pero que desde el reino a la UI, se nombran como la IAUNE y DAKIA. Un paso significativo en la cesión de esta gestión. Estamos hartos, 20% más, y de esto podría hablar muchísimo Fraguas, 20% más de importaciones de productos de agricultura de Marruecos con fresas que nos infectan. Ahora vienen diciendo que nos vacunemos contra la diabetes porque hasta donde sé, creo que esas fresas estaban regadas con aguas fecales. ¡Qué asco, señores! ¡Qué asco! Juan de Dios de Ávila, feliz día de tu santo. Muchas gracias. Y que disfrutes muchísimo en familia, que me consta que así va a ser esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael Palacios, José Ignacio Ruiz y también Francisco Fraguas. Qué pena no haber podido hablar de las fresas contigo. Hablamos. Pero bueno, tendremos otra oportunidad porque ya ven que aquí Sánchez está empeñado. O sea, nuestros productos no, pero los que vienen de Marruecos sí, que no son de la Unión Europea, que no van a matar a todos. De Marruecos ni la hora. Nos vamos, señores. Permítanme que les dé un buen consejo. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Held & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches, feliz fin de semana a todos, el lunes, con todos ustedes en El Mundo al Rojo, el titular del programa, Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. Buenas noches, feliz fin de semana a todos.